Aquí está el sueño de un hombre, almacenado sin orden alguno en cajas de cartón. Estas son las míticas figuras de acámbaro, rotas ya muchas de ellas, desintegrandose lentamente en cajas de pescado, sin más protección que la que quiera depararles la providencia, como un desecho inservible cuando tal vez constituyen uno de los misterios más apasionantes del pasado. Algunas son de la cultura de Chupícuaro, que estuvo instalada en esa zona hace dos mil ochocientos años. Otras son toscas, imitaciones, burdas piezas falsificadas, pero muchas son la más fantástica galería de animales fabulosos que pueda imaginarse. Fíjense en ellas. Pocas, muy pocas personas han tenido ocasión de verlas. Se han escrito algunos artículos sobre estas figuras y un par de libros han dedicado un capítulo a este tema. Para los investigadores de lo insólito es casi un mito, porque solo uno o dos han podido tenerlas en sus manos. Es ahora la primera vez en estos 45 años que una cámara las filma. Y probablemente también será la última. ¡Gracias! 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 Y es posible que no haya otra oportunidad de filmarlas, ni siquiera de fotografiarlas, porque las figuras de Acámbaro se han convertido en algo incómodo que conviene tener oculto. Los arqueólogos institucionales niegan su autenticidad. No encajan en ninguna cultura conocida. Su estilo no se parece al de ningún otro pueblo del pasado mesoamericano. Y además se han encontrado algunas evidentemente falsas. Todo ello es suficiente para condenarlas al olvido. Sin embargo, los investigadores especializados en lo aparentemente inexplicable se han sentido atraídos por ese tema y no se conforman con esa conspiración de silencio oficial. Lo primero que habría que dilucidar es si, salvo las falsas, las estatuillas son obra de artesanos actuales o son antiguas. Hay argumentos para apoyar su autenticidad. Pero quizá el más contundente sea la datación a través del rayo carbono 14. Y tal datación existe. Así pues, según ese análisis, la mayoría de estas figuras descuidadamente almacenadas fueron modeladas y cocidas 1.600 años antes de Cristo. Y Waldemar Jury tenía razón. Probablemente se equivocó en otras cosas. Él atribuía su origen a la civilización atlante y las suponía mucho más antiguas. Tal suposición se basaba en que esas toscas figurillas de barro habían sido encontradas en un espacio muy reducido, además de sus 37.000 hay otras 10 o 15.000 en Estados Unidos, y todas almacenadas en el Cerro del Toro, como si alguien del pasado hubiera querido dejar un testimonio para la posteridad. Pero la otra cuestión, tal vez la más enigmática, es qué representa. Algunas recuerdan animales del Mesozoico, como esta, que es similar a un Dimetrodonte. Pero la mayoría más parece un fruto de un delirio que la representación de animales extinguidos. Muchos son anatómicamente imposibles, absurdamente desproporcionados, como si quienes los modelaron hubieran querido jugar a ser dioses creadores de una fauna monstruosa y disparatada. Quizás son la plasmación de sus terrores, la materialización en barro de los seres que poblaban su infierno. ¿Quién sabe si el fruto de artesanos que en sesiones colectivas alucinaban bajo el efecto del peyote o de otro alucinógeno? Algunos sostienen que parte de aquellos animales del Mesozoico no desaparecieron hace 100 millones de años en esa zona, sino que algunas especies sobrevivieron hasta la llegada del hombre a América. Y este impresionante recuerdo fue transmitido de generación en generación, como el testimonio oral de una época en la que la Tierra estuvo habitada por gigantescas y monstruosas criaturas. Cualquier hipótesis, por disparatada que parezca, es menos atrevida que las figuras mismas, sólidas, tangibles y sin sentido para los hombres de ahora, pero lógicas en su momento. Nadie, por antiguo o loco que sea, modelaría 50 o 60 mil figuras para gastar una broma a los que 3.600 años después las iban a desenterrar. Ahí están. Ahí quedan las figuras de Acámbaro, filmadas al menos una vez antes de que se desintegren y con ellas se fragmente también su misterio para sumirse después en el olvido.